Baby, la vida es un ciclo, por lo que no sirve, yo no la reciclo Así que de mi vida me vete, que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira Pero tienes un final, todo es pira, pero el pasado y el pasado nunca vira Arranca por el carajo, mi cuerpo no te necesita No te pides un perreo sucio en la placita, no creo que lo nuestro se repita No te pides un perreo sucio en la placita, no creo que lo nuestro No te pides un perreo sucio ¡Hey! No te pides un perreo sucio